Música Queridos amigos del Barcelona Rossini Opera Festival Es para mi un placer poder estar con vosotros aunque esta vez sea por vía telemática ya que no ha sido posible desplazarme hasta allí porque hoy mismo empiezo ensayos de Viva la Mamma en el Teatro Real En cualquier caso creo que es motivo de alegría para cualquier músico para cualquier rossiniano la creación de este nuevo festival el primer festival Rossini de nuestro país en una ciudad tan maravillosa, tan musical como Barcelona y bueno, agradezco enormemente a mi gran amigo Raúl Jiménez que me haya invitado a ser partícipe de esta iniciativa espero en los próximos años poder acudir personalmente y realmente creo que en esta misión que tenemos un poco todos del renacimiento rossiniano que se inició con aquella primera edición crítica del Barbero de Sevilla que hizo Alberto Zeidda en 1969 y que ha seguido adelante durante estos más de 50 años ya y todavía tenemos mucho camino por andar todavía hay mucho Rossini que tenemos que hacer popular para el gran público hay muchas óperas de Rossini que todavía tenemos que lograr que entren definitivamente en el repertorio y creo que iniciativas como esta son fundamentales para conseguirlo todo mi apoyo toda mi satisfacción por este Brof Barcelona Rossini Opera Festival y que vaya todo maravillosamente no me cabe duda de que será así os mando un grandísimo abrazo que espero daros en persona lo antes posible y pues j Protecters y y Y Y Y